El de blanco, pues sí se conoce porque no ha cambiado mucho, ¿verdad? Tal vez con más canas y más cachetón, pero el de blanco es Héctor Aguilar Camín. El de en medio, pues ya todos lo conocemos, no hay duda, Carlos Salinas de Gortari. Y el que está acá de este lado, el barbón, León García Soler. No, no, pues el güey se sentía como en su casa el hijo de la fregada, ¿no? Allá en Los Pinos, con el genocida Carlos Salinas de Gortari. Pero, de verdad, amigos, qué miserables, ¿eh? Bueno, pues Aguilar Camín, en esta semana, dio a conocer que él es de los bajofirmantes en apoyo a Xochitl, porque a lo cínico hasta un video subió, diciendo que él quiere a papachos. Y que López Obrador, pues ya no le da papachos. Véngase, mijo, a Palacio, hijos de la fregada, tan dinereros, ¿verdad? Tan dinereros los cínicos. Les encanta el dinero fácil, pinches huevones. Qué flojonazos. Pero sin ningún oficio, que porque son escritores. Pues órale, güey, póngase a escribir y a sacar libros y a vender sus libritos. Digo, los escritores tienen que hacer eso, ¿no? Yo escribo un libro, ya sea que sea de mis sueños, o de algo real, o así como los de Anabel, ¿no? Pura fantasía. Pero que escriban algo. Algo que escriban. Ah, no, si no les daba Salinas de Gortari, pues no escribían. Cómo ven al miserable. Pero una lana, una lanota que le daban a este güey, se sentía, pues, influyente, Héctor Aguilar Camín. Y ahora, como ya no tienen esos privilegios, pues obviamente que andan bravos. Yo les aseguro que si AMLO los invitara a Palacio, me caí de madre, amigos, que AMLO fuera el más chulo. Yo les aseguro que si hiciera una tanda AMLO, o varias tandas, a ver, este viernes vamos a invitar a este círculo, a ver, a los escritores. Aguilar Camín, a Krause, a estos güeyes. Este viernes que vengan, aquí vamos a pistear con los cabrones, ¿no? Y ahí les vamos a pasar un chequecillo para que se alivianen, se sientan bien. Eso lo podría hacer AMLO, ¿eh? Me caí de madre que estos güeyes con un chequecito ahí. Ay, no, que AMLO el malo, AMLO el bueno. Y luego que dijera AMLO, y en la otra semana, o una vez por mes, vamos a procurar a los chayoteros. Que venga Ciro, Lore, Doriga. Aquí les vamos a dar sus sándwiches, sus bebidas, y un sobrecito con un chequecito. Pues, ay, como propina. Pura madre que AMLO sería el malote, sería el buenote. Porque así son estos miserables, ¿no? Pero como AMLO los mandó por un tubo, y hasta los exhibe. Pero, miren, o sea, ¿tendrá nietos Aguilar Camín? Obviamente, ha de tener hijos. Pienso, ¿no? Yo no sé si tenga hijos o nietos. Yo como ni sé este güey. Esta foto es del 86, ¿eh? Del 86. En los primeros meses de gobierno del miserable Salinas de Gortari, ¿no? Mírenlo nomás. No, 86. Todavía en el 86 estaba de la Madrid. No, pues en el 86. No, pues todavía ni siquiera era presidente. Y andaba de Lambiscón. Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo ven? Ni siquiera era presidente Salinas en ese tiempo. En el 86 no era presidente Salinas. Era Miguel de la Madrid. Pero ya Salinas ya tenía, pues ya tenía palanca, ¿no? En el gobierno. Pues desde entonces anda ahí Héctor Aguilar Camín, ¿eh? Hijo de su pinche madre, sinvergüenza. Les digo, si tiene nietos, ¿no le dará penilla que AMLO lo exhiba? Y que escuchen, digo, porque sus nietos ya están grandes, ¿no? Y que escuchen cómo le mendigaba a Carlos Salinas de Gortari por más lana que pa' cabalar pa' los bolillos, porque no le alcanzaba la feria. Vamos a escuchar lo que dijo AMLO. Por eso ayer celebraba la sinceridad de Aguilar Camín. Del hablar de que le faltaba a papacho. Generosidad del gobierno. No lo pones otra vez. Es que es muy revelador. Si era un gobierno generoso que apapachaba a las minorías y a sus allegados, pero no apapachaba al pueblo. No, nada más un fragmento ese. Entonces, por eso ellos se expresan y dicen queremos que nos apapachen de nuevo. La oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno. Pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xochitl le promete a todo el país. Es un gobierno de unidad, no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad. Pienso en que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre, en el sentido de que películas, por ejemplo, brutalmente críticas del gobierno, del régimen, del PRI, eran financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales a través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo. No había este condicionamiento que hay, por cierto, no solo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente con los beneficiarios de los programas sociales que es te doy para que votes por mí, y si no votas por mí, te lo voy a quitar o te lo van a quitar. Esa, ese impudor, ese descaro, esa extorsión, no existía en el mundo de los programas sociales en México, ni existía en el mundo de la cultura, en sus relaciones con el gobierno y con el Estado. Buenísimo el testimonio, porque es eso, como la comunidad cultural, que también no es la comunidad cultural, es un grupo y hasta, diría, un sector, para no hablar de secta. Estos son los zapapachos, miren. En relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigación, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. 250, como anticipo, o sea, la mitad, o sea, quiere decir que el costo total era de 500. Ah, sí. Miren. Adjunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 284 millones de pesos. Por otra parte, me permito comentarle que, en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del Inegi, incurrimos en un retraso de seis meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo. O sea, están pidiendo una ampliación de presupuesto, mismo que someto a tu consideración y en caso de tu aprobación, se adjunta también la factura por el importe de 115 millones de pesos, de 115 millones 920 mil pesos para el pago correspondiente. Entonces, pero así como esto... Sí, pero así como esto... Presidente, sé que no hemos terminado... Ese mismo... Pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda. Solidaria. Solidaria. Un apapacho. Ahí está, amigos, el apapacho de miles de... miles y más miles de pesitos. Milloncitos para ser exactos. Que cinco millones, que seis millones. Y estamos hablando pues cuando el peso tenía todavía tres ceros. Acuérdense que le quitaron tres ceros, ¿no? Millones y más millones. Pero sí, ven al güey este de Camín. Carlos. Lo trataba de tú como que si fueran... Amigos de estudios, ¿no? Amigos de cuarto. Oye, Carlitos. Pues no acabalamos, mijo. Andamos medios quebradones. ¿Cómo ves? Güey, pues si eres escritor. Ponte a vender más libros, güey. Échale ganas a tus librillos.